En la construcción de una economía fuerte, a mí me da mucho gusto que en el Estado de Puebla y su región se esté incrementando de manera notable, como aquí lo hemos escuchado, la inversión, sobre todo, en la industria automotriz y en otros bancos. La industria automotriz en esta región y en otras del país ha colocado a México en una posición de gran fuerza como exportador de automotores. En anticipación a las necesidades que produce el desarrollo de esta industria, como a toda la producción nacional, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ponemos el mayor entusiasmo en la ampliación y modernización de la infraestructura que requiere el transporte de los bienes nacionales, tanto en carreteras como en ferrocarriles, aeropuertos y puertos marítimos. Un nombre en la que estamos poniendo nuestro mejor esfuerzo es la carretera mismo Tuxpan, cuya terminación traerá grandes beneficios para el Estado de Puebla. En el tramo que falta por concluir, de Nuevo Micax, Ávila Camacho, zona muy difícil, montañosa, con una longitud de 36 kilómetros, estamos avanzando con seis túneles que suman una distancia de 8 kilómetros y que además comprenden 10 puentes, de entre los que destaca el Puente San Marcos. Una vez acabada esta carretera, el próximo mes de diciembre, que es el compromiso que asumimos con su presidente para concluirla y que hemos asumido también con los señores gobernadores por la importancia, que enseguida abordaré, y el libramiento de Apisajo en Tlaxcala, que será poco más adelante, se harán tan solo poco menos de dos horas, tal vez una hora cuarenta y cinco minutos, de esta capital al puerto de Tuxpan. Lo que quiere decir que este puerto será el más cercano tanto al Distrito Federal como al Estado de Puebla y será, por tanto, una plataforma muy atractiva para la exportación de automotores y bienes en general en general producidos en las zonas del señor presidente fue iniciar la obra del nuevo puerto de Tuxpan que se inició su construcción en estas dos semanas y que se concluirá en dos años más. Un puerto que lleva una inversión de 400 millones de dólares, alrededor de 5 mil y fracción de millones de pesos, y que será muy importante para toda esta región por la cercanía, por la conectividad que esta nueva autopista le dará a Puebla y a la zona centro del país con este puerto que tendrá las características más modernas. Le comentaba al señor gobernador Moreno Valle también que acabamos de poner inicio a la construcción de la ampliación del puerto Lázaro Cárdenas, puerto que será muy importante para la exportación de vehículos, para la recepción de contenedores que México ha crecido de manera muy importante en los últimos años y seguirá creciendo hoy México en materia de automotores y como escuchábamos del señor vicepresidente de la Volkswagen ocupa el octavo lugar en producción de vehículos a nivel internacional. En este gran estado como en todo el país con la suma de esfuerzos de los tres órdenes del gobierno y de la población con directrices claras y compartidas sabremos mover a México hacia un porvenir de prosperidad y bienestar al alcance de todos. Sé que la energía, el talento y la visión que caracterizan al señor gobernador Rafael Moreno Valle Rosas serán un gran estímulo para que los sectores sociales y productivos en todos y cada uno de los municipios poblanos pongan su parte en la construcción del México fuerte, próspero y justo al que todos aspiramos. Ahora, si me lo permiten todos ustedes y al señor gobernador, les pido ponerse de pie para dar lugar a la declaratoria de inauguración que siendo en el centro expositor y de convenciones de Puebla de la heroica ciudad de Puebla de Zaragoza, las 11 horas exactamente del martes 30 de abril del 2013, declaro formalmente inaugurados a nombre del señor presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, los paneles del Foro Estatal de Consulta Ciudadana del Estado de Puebla para el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Será, estoy seguro, para bien de México.